Si, si Guachas, sácate la tanga Son las 4 y 20 y salimos con la banda Que nos falta alcohol, que nos falta marihuana ATR por la noche como Batman, Batman Guachas, sácate la tanga Son las 4 y 20 y salimos con la banda Que nos falta alcohol, que nos falta marihuana ATR por la noche como Batman, Batman Están ofertando porque ahora estoy pegado Prendiendo par de flores en el barrio colocado Con tremendo mambo y coronao No saben como hacer, por eso no me han bajado Salgo pa' la disco y FH Ando filmando THC Esa nena mueve el culo y mata como es Me está pidiendo que yo le haga CC Ey, ey, la noche es detención No se usa dormir Siempre vestido porno que apego los jeans Ya todo se quemó, solo queda los jeans Pa' los caninches toy, le trajimos el matín Para abajo la hay plomo, mamá no sé Berlín Le metimos al arroz como al langostín Matando los dolores, los nero chinchín Cultivando las flores y sin tener jardín Siempre llevo la crema, falta de pan Más que vivo a las plenas, llevo la lacrán Ya son las cuatro veinte y chido dónde están Baby, que me escuche y se saca tanga Guacha, sácate la tanga Sola cuatro y veinte y salimos con la banda Que nos falte alcohol, que nos falte marihuana ATR por la noche como Batman Batman Brrrr, salgo por la noche como Batman ATR estamos activos con la ganga Pila de culo, pila de lana Pila de humo, de marihuana Me voy a girar hasta el fin de semana Tengo alto vicio con la parranda En el forno un par de guachas que se mandan Pongo a la turra y a la cheta bailando en tallas Una vez bota, mira como rebota Le da hasta abajo bajo la nota Del alcohol y la mortal Con la para de San José, con la para de esa vez Andamos 0-3 en la calle con el fío rocké Ya tú sabes cómo es, le meto bien bacán Le meto de cheto, le meto de guaneto De frente y de corta, ya tú sabes cómo es Peque 77 de nuevo en el party disparé Esa gata quiere que yo le dé Ya tú sabes, tú acá lo hicimos en dos con tres Mami chula, ponte en cuatro que yo te la voy a dar Ya tú sabes, con garotos la explotamos una más En la casa de trap, San José ya sabrás Se arrebatan todos los negros, esos quizás somos nosotros Tú no eres de na-na-na y sos de na-na-ni-na Ya tú sabes, fui pa' na-na con un par de pibas Ya tú lo sabes, andamos rey en la quina No me tranca una, digan lo que digan Ella nunca anda sola, toda la gata mueve la cola No salgo sin la pistola, mucha maris pella sola Ella nunca anda sola, toda la gata mueve la cola No salgo sin la pistola, mucha maris pella sola Pellaqueo, le gusta el pariseo con la banda Ella se desacate y se arrebata Nos vamos del jangueo, con el 77 el pistoleo Llegalo del momento, tamo lindos siendo feo Guachas, sacate la tanga Son las 4 del 20 y salimos con la banda Que nos falta alcohol, que nos falta marihuana La TR por la noche como Batman, Batman Si, si, si no te pega te levanta Peque 77, Franux bebé Garotinho, la moña ¿Quién es el beatmaker? Para mí No, no, no.